¿Qué tendrá la mágica montaña de Montserrat? En el capítulo de hoy intentaremos resolverlo y acompañaremos a Mark en algunas de sus escapadas por Cataluña haciendo una de sus actividades favoritas descenso de barrancos, entre otras Bueno, pues os presento a mi amiga Mari que hemos estado escalando aquí en Montserrat en un lugar muy bonito que se llama La Placa Lindy La Placa del Indio como nosotros, haciendo el indio Estoy aquí en la montaña de Montserrat Es una montaña muy mágica y venir aquí es coger fuerza para ir afrontando todo de lunes a viernes Estamos con Alfonso, director del Magic y queremos preguntarle una cosa muy especial ¿Qué opinas de los misterios, de la magia de Montserrat? Preguntas de la montaña posiblemente más mágica del mundo No hay otro sitio en el mundo que albergue tanta magia hay tanto misterio como Montserrat y es un sitio que yo creo que no te lo acabas de ninguna de las maneras porque es que siempre tienes algo que descubrir que redescubrir y que no conocemos un montón de cosas todavía incluso en el geológico es maravilloso, es un sitio increíble y aquí lo que recomiendo es que la gente vaya lo disfrute y te cuento los días 11 en Montserrat que se ven ovnis y todo un sitio fantástico Totalmente de acuerdo Yo desde jovencito yo soy de un pueblo debajo de Montserrat y desde jovencito iba a los 11 a ver los ovnis y he visto muchas luces que no sé qué son Pues muchas gracias, muchas gracias Alfonso A vosotros Gracias, chao, un saludo Pues dicen de Montserrat que es la montaña mágica montaña sagrada para mí Montserrat es mucho más que los misterios o los ovnis que supuestamente dicen que se ven allí o los contactos de tipo extraterrestre para mí Montserrat es el corazón sagrado de Europa y es un sitio en el que habitualmente al menos una vez al año me voy, me encierro en una de sus famosas celdas y paso al menos 5 o 6 días para estar solo conmigo e imbuirme de la energía, de la magia que tiene la montaña porque te ayuda a desconectar, te ayuda a serenarte ahí se experimenta la paz y te vienen ideas muy buenas también es decir que es un sitio perfecto para recluirse al menos durante unos días ¡Vente Montserrat! Montserrat es la montaña que siempre me acompaña mientras trabajo en el campo Montserrat, un lugar sagrado, idílico y mágico y cerca de casa un privilegio tenerlo al lado de casa Bueno, pues ya hemos llegado al Paz de la Escalei juntamente con mi amigo Pun y mi amigo Toti que vamos a hacer el barranco de aquí del Paz de la Escalei muy chulo, eh Pun Vuelta otra vez al Paz de la Escalei que ya hacía mucho tiempo ya que no lo hacía y ya me tocaba, ya me tocaba vamos allá a ver si lo disfrutamos he visto ahí que estaba bastante bien de agua y muy bien pues nada, vamos a cambiarnos vamos allá a disfrutarlo Bueno, pues ya estamos listos para ir a hacer el barranco con Toti y con Pun ¡Claro que sí! ¡Vamos a ello! Ya estamos ahí, pues como veis, con bañador solo en traje de baño y ahí vamos Me voy a hacer un barranco que hace años que no hacemos que se llama el Paz de la Escalei muy chulo, con muchos recuerdos porque hemos venido con muchos amigos desde la infancia desde el David Berenguer que ya no está ante nosotros y tenemos mucho cariño y bueno, y muchos otros que pasaron por aquí como la Anémona, el Iván, el Alf el Chávez de la Bozo y ahí vamos ¿Quién más? ¡El Morono! ¡El Morono! ¡El Morono también! La Galas, ¿verdad? Bueno, el lugar es precioso aquí cerca de Verga Y como sabéis, antes de hacer alguna actividad física hay que hacer estiramientos ¡Ven, Marfé! ¡El Paso del Escalel! ¡Vamos a hacer el Paso del Escalel! ¡El Pasatronco! ¡El Pasatronco! Estamos en el nacimiento del río Llobregat aquí es de donde nace detrás de las piedras Hoy nos hemos acercado hasta el Pas del Os es un paso por el río Llobregat aquí en el Berguerá cerca de Barcelona con mi amigo Pun hemos venido a hacer el Barranco ahora hemos acabado hemos tendido todos los neoprenos y ahora la hora del Bocadillo pues venimos de allá abajo que están las fuentes del Llobregat donde nace el río Llobregat hemos hecho un descenso un poquito más abajo y ahora hemos subido hasta el pueblo de Castellá de Nunca ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale, Sido! ¡Voy! ¡Échame a la cova! ¡Uy! ¡La cueva de los misterios te va a atacar! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a la Meeting Camper! ¡Gracias! ¡Vamos!